1. Coronilla de salvación al Inmaculado Corazón de María Este rosario consta de cinco decenas y lo realizaremos con un rosario común de la Virgen. 2. Por él pedimos a Dios, por la intercesión del Inmaculado Corazón de María, la confirmación y perseverancia de nuestras obras, y que ella nos guíe al puerto de salvación, que los méritos infinitos del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María sean nuestros valedores en el decisivo momento. Amén. 3. Comenzamos. Gracias por ver. 4. Nos antiguamos por la señal de la Santa Cruz. 5. De nuestros enemigos, guíranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre tus labios y nunca proclamará tus alabanzas. O mi Señor, vení de mi auxilio. O mi Señor, os pisa en socorrerme. 5. Oración para comenzar cada decena. 6. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. 6. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación de la Almanía. 7. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación de la Almanía. 7. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación de la Almanía. 8. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación de la Almanía. 9. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación de la Almanía. 10. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación de la Almanía. 10. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación de la Almanía. 11. Segunda decena. 11. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. 12. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación de la Almanía. Inmaculado corazón de María, sed la salvación de la alma mía. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Inmaculado corazón de María, sed la salvación de la alma mía. Inmaculado corazón de María, sed la salvación de la alma mía. Inmaculado corazón de María, sed la salvación de la alma mía. Inmaculado corazón de María, sed la salvación de la alma mía. Terminaremos con la recitación de tres Avemarías. Grandes gracias te aseguras propagando esta corona de salvación. Gracias por ver, gracias por divulgar.